¡Tangos, tres por un dólar a los tangos! Se lo da para las cámaras. Sale de aquí. ¡Tangos, tangos! ¡Tres por un dólar a los tangos! Chicha 50. Chicha de barro. ¿Chicha de barro? ¿Quieres probar? Compra. ¿Quieres? pero ahora creo que se quedaron los no es por un lado ya pero será que si es de la India miras el conejito mira el grupo ahí está el joven unos cuisitos pequeños venga los recorridos lleve recorridos definados venga aproveche ya los últimos días aproveche con personas de canarias venga ahí un tijón venga aproveche el compromiso doce pendillas un dólar doce un dólar una vez es la madre de 50 centavos me dice para qué pinta espérate Mari no compre meses azúcar ya no ¿quieres? no no ya te vi con cara y como va a pagar el papá y así papi va a pasar la tarjeta 4 minutos la cara me acuerdo que estoy ya de la voz miren el porqué 15 veces ahí 15 veces tan bonitos sin color ni bonitos con la planta 10 dólares sin la prendería 8 mi hijo estaba no ni a dentro ni a fuera estaba retapando con la planta 10 dólares con la planta ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Que se ponga cómo funciona! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde le ponen agua? ¿Por aquí o por aquí? Por aquí. Allá. Vámonos. Te pierdes y soplas. Sí. Así como... Ah, ya sé, ya sé para hacer. A ver, me acuerdo. El pito del... El titánico. O sea, ni vos no llegas, ni él no llega. No. Mira, ese es... Ese sí está bonito. El tanque de gas. El azul. Cierto. ¿Cuál? Sí. Ese jueguito de acaso. ¿Dónde están las viejas? ¿Cómo están? ¿Y más peor, no? Un, dos, tres, cuatro. No, ya lo hice, no me mandaron. ¿Qué? Está encantado. Nunca podían hacer esto. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y qué tiene? Ahí están las... Las cabezas del mamá negro. Sí. 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 Marín. Marín. El 30. Estaba acá. Seis. ¿Estaba acá? No, no, no. ¿Seis? Sí. Sí, no, no. Yo intervío. Dios. Gracias. Lleva a ese medio. Así, mira. Así debes poner a uno. ¿Llegamos? Sí. Sí. Gracias. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.